Hola amigos de Guadalajara y de todo México, estoy muy contenta de saber que ha surgido entre la juventud mexicana un sueño común, el sueño de traer la jornada mundial de la juventud a Guadalajara, mi ciudad natal. Luchar por ello es luchar porque Dios reina entre nosotros. Es verdad que estamos viviendo un momento difícil en nuestro país, pero es precisamente ahora cuando debemos de tomar una actitud valiente, porque donde surge el hombre que destruye haciendo el mal, deben hacer el hombre que siembra el bien. Después de haber participado activamente en la jornada mundial de la juventud del pasado agosto en Madrid, no me queda más que soñar y animarles para que este gran evento que transforme corazones llegue a nuestro país. Espero que les guste esta canción que compuse para el Papa, titulada Mensajero del amor, y que también suene muy fuerte este grito en la plaza de la liberación. Que venga la jornada a Guadalajara. Con Dios todo es posible, que se haga lo increíble. No, para el Señor no hay imposibles. Es Él quien milagros sobrará. Tú, sobre tus hombros nos dejamos guiar, solo en ti reina la verdad. Hoy, has enviado un mensajero en tu voz. Hoy nos viene a aliviar. México te quiere. México te abraza. México te ruega que intercedes por su paz. El país de la paz. El país desvierta. El país desvierta. Brilló una esperanza. Nuestro Papa sabe que el milagro llegará. Si volvemos. Si volvemos nuestros ojos a Dios. El país desvierta. 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 Él es un país desvierta. El país desvierta. Guadaluppana Guadaluppana Guadaluppana